¿Qué tal mis amigos de la ciudad de Nueva York? ¿Qué tal mis amigos del mundo? Qué placer, qué alegría poder estar con ustedes una vez más aquí en Punto de Vista. Que llega a ustedes cada semana gracias a MNN, que cuenta con la dirección ejecutiva de Senaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo, un servidor Carlos Cabrera, como siempre, les agradezco inmensamente que estén ahí conmigo cada semana, que podamos aquí expresarnos libremente, que podamos ejercer la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que nos da el derecho a expresarnos, a expresar nuestro punto de vista. Y qué bueno, qué bueno que podemos hacerlo y que estaciones como esta nos permiten a nosotros hablar a favor y en beneficio de nuestras comunidades, de este gran arcoíris cultural que es la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Como siempre, recordarle a ustedes que estamos los jueves en vivo a través de Time One Cable, canal 34, en RCN, canal 82, y en Verizon Fires, canal 33. A través del Internet, desde cualquier parte del mundo, a través de la web en mnn.org, haciéndole clic al canal número uno, los jueves a las 8 de la noche. Sin embargo, estamos también los domingos a las 8 de la mañana, pero en diferentes canales. Los domingos a las 8 en Time One Cable, canal 67, en RCN, canal 85, y en Verizon Fires, en el canal 36. En el Internet, los domingos a las 8 de la mañana, mnn.org, y hacen clic en el canal número cuatro. En el uno, los jueves, en el cuatro, los domingos a las 8 de la mañana. Y si eso fuera poco, entonces, también en YouTube, sencillamente nos busca como Punto de Vista con Carlos Cabrera. En las redes sociales, Punto de Vista NYC. En Facebook, en Twitter, arroba Punto de Vista NYC. Mis amigos, como siempre estamos aquí para hablar, para hablar de las cosas que tienen que ver con nosotros. Y vamos a hablar de cosas muy importantes. Vamos a hablar con un grupo de los pueblos garífonas de Honduras. Una gente que ha estado varias veces aquí en nuestro programa, que estamos identificados con esa lucha ancestral que han llevado a cabo a través de los años, a través de los siglos, en el hermano pueblo de Honduras. Y con ello vamos a estar hablando hoy acerca de un evento muy importante que van a estar realizando. También vamos a estar enfocando, sacando la cabeza del hoyo como el avetruz, hablando del problema del desfile nacional dominicano, que ahora mismo está siendo intervenido por el fiscal general del estado de Nueva York, porque las cosas no andaban bien. Igualmente, como se intervino, el desfile o parada nacional puertorriqueña y se removió a toda la directiva, parece ser que lo mismo ha ocurrido en esta oportunidad con el desfile dominicano. Y de eso vamos a estar hablando y posiblemente estará con nosotros por aquí el recién designado nuevo presidente del desfile dominicano. Pero bueno, que ustedes hablen, porque no podemos salir de Guatemala, entrar a Guatepeor, sino que queremos que sea para mejor de la comunidad dominicana en Nueva York y en los Estados Unidos y que las cosas se puedan corregir. Vamos a ver qué está pasando. Llamen ustedes, participen, expresen lo que puedan hacer acerca de esto. Mis amigos, además queremos darle la bienvenida a este grupo de hermanos garífonas. Bienvenidos sean ustedes aquí a Punto de Vista. Muchas gracias. Sí, nos están visitando aquí Pablo Blanco, Héctor Zapata y un artista garífona aquí, Rolando Sosa. Esta es su casa. Aquí nos sentimos orgullosos de tenerle y hablar, hablar de lo que ha estado ocurriendo a través de los años con los pueblos garífonas. ¿Y por qué no empezar con esta pregunta? ¿Cuál es la problemática que actualmente están enfrentando las comunidades garífonas en Honduras? Estamos ahora, hoy en día, en un problema con el gobierno de Honduras sobre nuestras tierras ancestrales. El estado de Honduras está usando muchas tácticas para que nosotros salgamos o emigramos de nuestros pueblos ancestrales a través de medios de violencia, eso es una. no dándonos trabajos, esa otra. Y muchas otras tácticas que ellos usan para que, cambiando papeles de nuestras tierras allá y vendiéndolo a otra gente, a los investidores de otros países. Sí, es muy importante, Héctor, el hecho de que en la vida, yo aprendí desde muy joven, tenía un profesor que decía siempre, todo tiene un porqué. Y es bueno saber, desde su punto de vista, cuál es el porqué de que estos intereses especiales, yo diría no solamente de Honduras, sino más allá de Honduras, desde los emporios corporativos, turísticos, ¿cuál es el porqué de que ellos quieren hacer este control contra las organizaciones o contra las poblaciones garíferas? En Honduras, nosotros habitamos nuestros territorios, nuestras aldeas, quedan al lado de la playa, a la orilla del mar. Y sabemos que ese tipo de territorio a los inversionistas internacionales le vale mucho. Entonces, ellos, el deseo de ellos es convertir a la frontera de Honduras, puede decir, al lado del mar Caribe, a destinos turísticos. Entonces, quieren desarrollar hoteles, quieren desarrollar resorts, ya hay barcos cruceros, están llegando a lugares que anteriormente eran pueblos garífuna. Entonces, ese es el deseo, ese es el porqué. Ese es un lado del porqué. Del otro lado, también en Honduras hay un proyecto que le dicen Ciudad Modelo. Y eso también lo está afectando, porque el deseo del gobierno es de construir o darle oportunidad a inversionistas extraños que construyen esos tipos de habitaciones, por decirlo, en Honduras. Y eso viene con muchas implicaciones sobre la soberanidad del país. Y obviamente nos afecta a nosotros, el pueblo garífuna, directamente, porque ellos están manejando esa situación en una forma que buscan el territorio que tenemos, que es nuestro territorio ancestral. Por eso te he preguntado, porque al final todos tenemos denominadores comunes en nuestras luchas. Y es la historia de los garífonos, es la historia de muchos de los pueblos latinoamericanos nuestros. Porque el capital internacional, porque las corporaciones, porque las manipulaciones políticas de prácticamente todos los países del mundo, no tienen amigos, no tienen cultura, no tienen patria, sencillamente tienen intereses. Y esos intereses le va de madre que una comunidad como la garífuna, que a través de los años ha sido parte integral de Honduras, se vaya a pique, porque es el interés que le importa. Y te digo esto con conocimiento de caos, porque yo soy de un país turístico que el mayor rubro económico es el turismo, la República Dominicana, y exactamente eso ha ocurrido. Y me duele, y me duele al verlo a ustedes luchar. Y ya he entrevistado muchísimas veces a través de los más de 30 años que tengo medios de comunicación, organizaciones garífonas, que hablan de esto. Nosotros, por el contrario, no hemos hablado de esto. Y ¿sabe qué? Nos han desterrado de las playas. Las playas nuestras no son nuestras. Las playas nuestras son de esos hoteles turísticos, muchos de los cuales tenemos que pedir permiso para entrar, porque no tenemos acceso. Y eso es lo que hay que evitar. Y eso es lo que ha pasado en Honduras. Eso es lo que está pasando. Han vivido territorios que, como digo, las comunidades nuestras son en la playa. Nosotros en un tiempo podemos caminar de un pueblo al otro pueblo sin problema. Ahora hay problemas en eso, porque hay territorios que ya son privatizados. Pablo, ¿y qué están haciendo las organizaciones garífonas al respecto, tanto en Honduras como fuera de Honduras? Pues, la lucha está llevando a cabo de Ofrané. Y Miriam Miranda, ella está enfrente de la lucha. Ofrané empezó la lucha hace 30 años ahora, cuando empezó todo esto. Hoy en día tenemos cinco casos en la corte interamericana. Ya se oyeron dos, triunfo de la cruz contra el estado de Honduras y punta piedra contra el estado de Honduras. Yo tengo entendido que ustedes van a realizar un evento. Me gustaría que usted le explicara al público en qué consiste el evento que van a hacer en la iglesia de Riverside, una iglesia muy famosa donde han venido grandes líderes, donde se han efectuado grandes eventos que nuestra comunidad conoce muy bien. Y me gustaría que nos hablara de ese evento. ¿Qué va a ocurrir en la iglesia de Riverside? Va a ser una discusión de panel con tres personas. Miriam Miranda, es la primera de Ofrané. Mirta Colón, de Honduras contra SIDA. Y Danilo La Chapelle, de la iglesia española en el Bronx. ¿Y en qué consistirá el panel? O sea, ¿cuál es la programación que empiezan a desarrollar? Pues, es sobre la permanente resistencia del pueblo garífana en sus tierras ancestrales en Honduras. Cuando hablan, cuando hablan, ahí estamos viendo algunas imágenes de esta actividad que va a ocurrir allí. Pablo, cuando habla, me llega profundo, ¿verdad? Cuando dice, cuando dice Pablo, de las luchas ancestrales. ¿En qué consiste esta lucha ancestrales? Precisamente en eso, ¿verdad? Pues, nosotros, nuestros ancestros, pues, llegaron a Honduras un 12 de abril de 1797, después de 30 años de guerra contra los británicos en nuestra madre tierra. Nosotros lo reconocemos como Yurume. Fue renombrado San Vicente por los colonialistas. Entonces, un 11 de marzo de ese año, 1797, nos desalojaron de nuestra madre tierra y llegamos, nuestros ancestros llegaron a Honduras el 12 de abril de 1797. Entonces, nosotros, nuestros ancestros, nosotros tenemos nuestra gente, nuestra comunidad, tiene 218 años de haber estado en Honduras. y parte de lo que pasa ese mes, de 11 de marzo hasta el 12 de abril, lo reconocemos como el mes de la herencia garífuna. Entonces, hay varios eventos que ocurren. Nosotros tenemos dos. Uno de lo que están hablando en lo corriente y también el otro de lo que vamos a hablar que culmina la celebración. Pues, ese va a ser un concierto. ¿Un concierto? ¿En este mismo lugar o en otro lugar? No, no, no. Vamos primeramente a hablar de la iglesia de Riverside. Dime la fecha otra vez y la ubicación para la gente que le interesa. Yo sé que hay mucha gente que son estudiosos de la cultura latinoamericana, de lo que ocurre en este continente. Y aparte de la comunidad hondureña y garífuna, yo estoy seguro que mucha otra gente puede asistir. Es este domingo, marzo 22. El domingo 22. Sí, este domingo que viene. Es de la hora de 1 a 5. De 1 a 5 de la tarde. Y Riverside Church está ubicada en 91 Claremont Avenue, aquí en Harlem. Ok. Y está cerca ahí, cerca de la parada 125, ¿verdad? 125 está cerca. O la 116. 116. Sí. La 116. Riverside. La mayoría de la gente conoce a Riverside, señores. Camina de Brobe hacia el oeste y van a encontrar por ahí a Riverside. Y me decías tú que va a haber discusiones acerca de esta problemática, pero también participaciones artísticas, ¿verdad? Sí. Tenemos tres artistas locales de la comunidad que van a participar en la música de nuestros pueblos. Sí. Y me decías entonces ahora del concierto que va a ocurrir. ¿Tienes los detalles de ese concierto? Sí. Al fin de todo, para terminar el mes de la herencia garífuna, empezamos hace como tres años ahora que promovimos varios conciertos. Entonces, ese año vamos a hacer lo mismo. Va a ser, se va a llevar a cabo en la calle 23. El lugar se llama La Meridian. Fácil de llegar ahí, obviamente, como es en Manhattan, el tren 1, 2, el tren 1, el C, E, el F, todo eso llegan a la calle 23. Va a ser el 11 de abril. Ahí tenemos las imágenes en la calle 23. Sí, el 11 de abril va a ser ese evento. Ahí, pues, todo el mundo están invitados. Le digo que va a ser gratis por una hora, nada más. Coge ventaja y lleguen gratis porque el evento empieza a las 10, las puertas abren a las 10. Y va a haber DJ, va a haber música. Y es un evento feliz porque, como decimos, la idea de los británicos no era para que nosotros, como garífonas, estuviéramos aquí presentes. La idea de ellos era para que nuestros ancestros sufrieran y, últimamente, que se mueran. No le importaba si vivimos o no, pero es un milagro que estamos aquí hoy en día. Entonces, celebramos nuestra sobrevivencia. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que celebrar la herencia, la herencia garífona, la herencia de este gran pueblo combatiente, un pueblo que desde los tiempos ancestrales, ¿verdad? Sí. Está luchando por eso, por no permitir que el colonizador, explotador, en busca de sus intereses, aplastara a esa comunidad que todavía está vigente, que todavía está parada de pie con su cultura, con su música. Qué pena que en países como lo nuestro, como Puerto Rico, como la República Dominicana, nuestra herencia taína fue aplastada, borrada. Prácticamente no tenemos nada, no quedó nada, porque ese mismo interés mezquino y malvado de explotación, sencillamente lo borró. Lo borró del mapa a los taínos, a los caribes, de República Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico. En otros países suramericanos y centroamericanos todavía quedan grupos, grupos aborígenes, grupos de esos pueblos. Nosotros no, porque lo borraron completamente. Vamos a celebrar la herencia garífona con una participación de este gran artista, Rolando Sosa, una interpretación de música garífona. Ok, tenemos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se lloró en el agua mayor harapán ya lo negra lo va a dinamar más o lo que no me ahora vaya a ver si lloró lo voy a la y y y y y la turco con su cerebro y mayor nada más allá no mamá tía no manito que yo odio a los chisman y no de mérida son hago no a no de londres son hago no a ¡No, de España, sona! ¡No, de Olandos, sona! ¡No, de París, sona! ¡No, de Berica, sona! ¡Alémania, sona! ¡No, de España, sona! Definitivamente, señores, que vivan los pueblos garífona, que viva el mes de la herencia garífona, que viva la hermandad latinoamericana. Les deseo mucho éxito en su evento, hermanos, y saben que esta es su casa aquí. Cada vez que hay una actividad garífona, sencillamente llamen y vamos para allá. Así que para eso estamos, esta es la intención de este programa, unir culturalmente a los pueblos, unir a la comunidad. O sea, que sepamos quiénes somos, por qué estamos, por qué luchamos y cuáles son los temas que nos interesan. Muchas gracias y ya ustedes saben, que tengan éxito en su actividad y en el concierto también de abril. Si tienen la promo, vamos a la promo y luego continuamos aquí en Punto de Vista. Get Knowledge Practicing Independent Journalism Communicating Without Corporate or Political Control Llame y dialogue con el anfitrion Carlos Cabrera sobre los acontecimientos actuales que dan forma a la ciudad de Nueva York. Punto de Vista Punto de Vista Punto de Vista Punto de Vista Mis amigos, y en la continuidad de Punto de Vista vamos a hablar de varios temas. Vamos a un aviso muy importante. En el día de ayer, el fiscal de Manhattan, el Cyrus Banz, inauguró una oficina de la Fiscalía de Manhattan en el corazón de Washington Heights. La parte norte de Manhattan, el Alto Manhattan, ahora tiene ya dos oficinas de la Fiscalía. Es muy importante saber, porque a veces nosotros no sabemos, y yo digo a veces no queremos saber, y callamos, y somos pasivos, y no nos quejamos, y nos reportamos, y entonces al final salimos perdiendo. Porque por ahí hay un refrán que dice, ¿verdad? El que no grita, no se le oye. Así que yo espero que esta oficina venga a beneficiar a la comunidad del Alto Manhattan. El fiscal Banz ha inaugurado una oficina de la Fiscalía de Manhattan, donde usted puede hacer querella, donde usted puede quejarse contra los abusos de violencia doméstica, donde usted puede ir y denunciar abusos de los caseros, de los landlords abusivos que hay también en esta ciudad, que bastantes abusos cometen contra los inquilinos, donde usted pueda ir y quejarse de problemas que estén afectándole a usted de una manera u otra, donde usted también pueda ir a reportar los abusos en asuntos de inmigración. Ustedes saben la gente y organizaciones que hay aquí que toman ventaja de la gente que están indocumentados aquí. Ahí hay una oficina de la Fiscalía a través de la cual ustedes pueden quejarse, ustedes pueden ir a denunciar, y ahora esa oficina que se inauguró en el día de ayer, el fiscal Cyrus Banz inauguró una oficina en la calle 166, específicamente en el 530, el 530 West de la 166, el mismo corazón de Washington Heights, en el sexto piso. En el 530 West de la 166, en el sexto piso, ahí se inauguró en el día de ayer una oficina de la Fiscalía, donde usted podía reportar problemas de violencia doméstica, algo que a veces es bien común en nuestras comunidades, porque muchos hombres no queremos reconocer que entre hombres y mujeres hay una igualdad, hay una relación asociada para formar un hogar, para tener una relación amorosa, pero hay gente que no lo ve así, cree que la mujer es una propiedad del hombre, y la maltratan, y la vejan, y le abusan de palabras, y a cuantas otras cosas, las matan, las golpean. Entonces vamos a denunciar, ahí, ya no hay que ir lejísimo a Dan Town, al Bajo Manhattan, ya en el 530 de la 166, la Fiscalía de Manhattan ha abierto una oficina, pero ya hay otra en la 125, es decir que ya ahora mismo tenemos dos oficinas, una en Harlem, en la 125, y otra oficina de la Fiscalía en el 530 de la calle 166, en el sexto piso, ahí usted puede ir y hacer sus denuncias. Al mismo tiempo, el mismo fiscal de Manhattan, Cyrus Bans, ha mandado un alerta a la gente de la comunidad de la ciudad de Nueva York, la ciudad de Manhattan. Sabemos que está en espera la orden ejecutiva del presidente Barack Obama respecto a dar un alivio a alrededor de 5 millones de personas. Sin embargo, esa orden ejecutiva está en suspenso, está en espera, porque por allá, por Texas, se hizo una demanda, varios estados hicieron una demanda, de manera selectiva buscaron un juez que ya ha dado indicio de ser, de estar ante reforma inmigratoria, y justamente llevaron el caso de este hombre para que él tomara una decisión y él decidió que Obama no podía enforzar la orden ejecutiva hasta que no se oyera un caso que hay ahora mismo en la corte al respecto. Por lo tanto, el fiscal Bans está diciéndole a la gente, tengan cuidado, reporten cualquier abuso, porque por allá hay mucha gente que se pintan de abogados sin ser abogados. Por allá hay mucha gente que está dando informaciones, como decíamos la semana pasada, con la doctora Bazán, que estuvo hablando acerca de toda esta cosa de inmigración. Pero aquí el fiscal está haciendo eso, alertando a todos aquellos que crean que son víctimas de engaños, de promesas falsas, de falsos abogados, de falsas organizaciones. Recuerden que por allá andaba una organización que a través de los años la entrevistaban en todos los canales, estaban participando prácticamente en todos los programas, iban aquí, iban allá, y todo el mundo la veía como una organización prestigiosa. Y muchísima gente perdieron la oportunidad de organizar sus papeles porque esta organización los engañó. Y vimos cómo esa organización fue demandada, fue llevada a corte por la fiscalía, y al final tuvieron que desaparecer como organización, tuvieron que vender edificios y propiedades para resarcir parte de las pérdidas que tuvieron los montones de gente que fueron engañadas. Hay que tener cuidado, porque hay un montón de llenas de papeles, hay un montón de gente que lo que son es notario público, y notario público es cualquiera en este país. Usted nada más tiene que coger un cursito y ya, es notario público. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, y lo dice aquí el fiscal de Nueva York, el fiscal Cyrus Vance Jr., diciendo a la gente, cuidado, y si usted siente que está siendo engañado, venga y repórtelo. Si usted siente que está recibiendo por ahí falsas promesas, venga y repórtelo, porque no puede ser. Y acuérdese que callar, callar es peor, porque cuando callamos, primero, nos seguimos sometiendo al abuso, y segundo, salimos perjudicados. Así que no vamos a ser indiferentes, no vamos a ser pasivos ante las cosas que nos pasan, vamos a reportar, vamos a reportar al casero abusador, vamos a reportar a los que quieren por ahí engañarnos con 20 mil altimañas, vamos a reportar a los que quieren venir a vendernos falsas ilusiones. Lo que a usted le suene que no es legal, vaya a la fiscalía y reporte lo que la fiscalía se encargará de saber o decirle a usted si es correcto, si no es correcto, si es legal, si no es legal, pero no se pierde nada, porque muchas veces nos callamos, porque ya estamos acostumbrados a este tipo de engaños, y luego lo que salimos perdiendo nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades, y eso no debe ser. Por lo menos en una sociedad organizada no debieran estar pasando este tipo de cosas, este tipo de artimañas. Mis amigos, yo quiero a ustedes también, producto de esto, ya pasar de este anuncio importantísimo, yo quisiera también decirle a ustedes que ese silencio y esa indiferencia muchas veces nos daña, y nos daña como pueblo, daña nuestras familias, daña nuestros países. Yo, hay varias cosas que me han llamado la atención al respecto, y una de esas, una de esas es esto, la indiferencia que nosotros, y en este caso voy a hablar más directamente de donde yo vengo, de la República Dominicana, pero es un problema que nos ataña a todos, los latinoamericanos, que convergemos aquí, en esta capital del mundo. Muchas veces ya, nos han acostumbrado tanto a la corrupción, a los abusos de poder, a que los políticos hacen lo que les da la gana, y lo dejamos pasar, lo aceptamos como normal, pero sin embargo, nos vamos degenerando como pueblo, nos vamos degenerando como naciones, nos vamos degenerando como planeta tierra. Mire, hace unos días, son varias cosas que voy a hablar, que todo tiene que ver con la misma cosa, con la indiferencia. Lo primero es, que ya hace meses, estamos viendo cómo en diferentes países del mundo, esta llamada nación islámica, el Estado Islámico, unos terroristas diabólicos, unos terroristas inhumanos, unos terroristas que no tienen, que no tienen entraña, que no tienen sentimiento, porque hemos visto cómo decapitan personas. El día pasado vimos, no hace tanto, 21 personas decapitadas y atacan en Libia, y atacan en Siria, y atacan en Irak, ahora le tocó a Túnez. ¿Usted sabe lo que es? Y poner una bomba, un ataque terrorista en un museo de Túnez, en un museo de cualquier parte del mundo, en un mercado de cualquier parte del mundo. Los terroristas no le importa nada, por eso le digo, si hay un infierno y si hay un diablo, son unos verdaderos diablos sin almas. Usted sabe lo que ir a poner una, ¿qué es lo que hay en los museos? ¿Qué es lo que hay en los museos? Turistas de cualquier parte del mundo, puede ser hasta de los países de ellos. ¿Pero qué hay más en los museos? Estudiantes que vienen con las escuelas a aprender de lo que hay en los museos. hasta ahora ya han fallecido 23 de las personas víctimas de ese ataque terrorista en un museo de Túnez, que ha sido rechazado por el Papa, que ha sido rechazado por las principales naciones del mundo, que ha sido rechazado por los organismos internacionales y no podemos nosotros seguir siendo indiferentes ante esta cosa, porque eso puede pasar aquí, eso puede pasar en nuestro sistema de trenes, eso puede pasar en nuestros museos, eso puede pasar en nuestros parques, porque esta es la capital del mundo, porque esto es un centro del mundo. Ya vimos en el 2001 lo que ocurrió en el Centro Mundial de Comercio, el edificio que ustedes conocen como Los Mellizos, cómo lo volvieron triza, cómo lo destruyeron, cómo más de 3.000 personas, yo diría más de 4.000 personas, porque hay mucha gente que ni se supo, que se desintegraron con el fuego del 11 de septiembre, se ataque malvado también del terrorismo internacional. Y cuando digo no vamos a ser indiferentes, no es nada que usted y yo podamos hacer, pero si algo tenemos que hacer es estar alerta, las cosas que a ustedes no les resulten claras o que les resulten sospechosas, vamos a reportarlas, como dice la campaña de la MTA, si ve algo, di algo. no vamos a guardarnos las cosas, porque están aquí en las narices nuestras. Miren, muchas, la policía de Nueva York, las policías de otros estados, han estado descubriendo intentos que si se llevaran a cabo, muchas de nuestras familias hubieran sido víctimas de esos ataques. y suerte que han sido detectados antes de ejecutar esos ataques. Muchos de nuestros hijos están siendo conquistados por este malvado Estado Islámico, por este diabólico Estado Islámico. Aquí mismo vimos cómo hace la semana pasada, tres jóvenes fueron encontrados en un aeropuerto ya listas para embarcarse en un avión para ir a integrarse a las fuerzas del Estado Islámico, como igual lo han hecho en Europa y en muchos otros países y continentes, porque tienen una manera sutil de lavar el cerebro de esta gente joven y de mucha gente del mundo. Hay muchísimos ingleses involucrados en eso. Hay gente de aquí de Estados Unidos involucrada en eso. Y esos lobos solitarios son los que tenemos que tener cuidado, por eso tenemos que estar alertos. Cada, mire, 21 hace varias semanas, 21 decapitados delante de una cámara, cortados sus cabezas delante de una cámara. Hemos visto cómo han decapitado iraquíes, estadounidenses, ingleses, franceses. Como seres humanos van a tener que hacer una alianza contra el terrorismo. Van a haber que buscar cómo la ONU, la OEA, la OTAN buscan una forma de que se desintegren. Esos satélites hay que ponerlos a trabajar para desintegrarlo con el fuego destructor, destruirlo, quemarlo, porque no podemos seguir siendo la mayoría víctima de unos grupos terroristas. Ahora le tocó a Túnez. Días pasados lo vimos en Libia. Entonces, ¿hasta dónde? Vamos a estar alerta, vamos a mirar, vamos a percatarnos qué nuestros hijos se están haciendo en el Internet. porque a muchos de estos muchachos los están involucrando, los están reclutando a través del Internet. Así que, nosotros condenamos este ataque al Museo de Túnez donde el Estado Islámico se ha declarado como que ellos hicieron el ataque. Así que ellos orgullosamente dicen fuimos nosotros y vamos a seguir. y yo creo que el mundo somos más que ese grupo de malvados y vamos a buscar la forma sin tener que estar promoviendo guerra. Hay muchas formas de cómo ubicarlos, de cómo atacarlos, de cómo destruirlos, porque la gente de buena voluntad en este mundo siguen siendo la mayoría. Lo que sucede es que las cántaras vacías suenan mucho. Y son más, se destacan más las cosas que hacen estos grupúsculos. Llámense como se llaman. El terrorismo en mi mente no tiene cabida. Sea de izquierda, de derecha, de musulmanes, cristianos, ateos, donde sea que el terrorismo ocurra, en mi mente no tiene cabida. Nunca va a tener aprobación. Porque cuando usted hace ataques terroristas, usted es un desalmado, porque ahí puede estar su familiar, su madre. Cuando usted pone una bomba en un mercado, ahí puede estar un familiar suyo. Quiero decir que lo que hacen ese tipo de acciones no le importa ni su madre. Porque cómo usted garantiza quién va a estar en un sitio público donde usted va a hacer un ataque terrorista. Por eso debe ser condenado por todos los seres vivientes de este planeta, el terrorismo donde quiera que ocurra. en ese aspecto yo no tengo tutía, como dice el refrán. No hay cabida en mi mente ni en mis razonamientos que dé o que justifique el terrorismo en ningún país del mundo. Mis amigos, lo otro que yo quiero hablar, y es algo que tampoco debemos sentir, seguir indiferente, cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estudié en el liceo matutino Ulises Francisco Espallat, UFE, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, igual cuando yo fui a la universidad autónoma de Santo Domingo, una universidad pública, decían unas consignas de los grupos estudiantiles que iban a invitarnos a las actividades políticas, y cuando veíamos que no había interés, que nacíamos de la vista gorda, y dice, mire, hay que luchar porque hay estos abusos y esto y esto, recuerdo que eran los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, y mira, que Joaquín Balaguer es un asesino en el poder, vamos a manifestarnos, y cuando no veíamos, veían ellos que nadie ponía interés, decían una consigna dirigida a los mismos estudiantes, y decían siempre esa consigna, la indiferencia es una vergüenza, y yo quiero adaptar esa consigna a nosotros mismos, la indiferencia es una vergüenza, porque cuantos somos indiferentes nos estamos haciendo cómplices por omisión, nos estamos siendo cómplices en silencio, con el silencio de las atrocidades que pasan, en el día de ayer todos los periódicos, todos los periódicos reseñaron una alarma que denunciaba la fiscal del Distrito Nacional Jenny Berenice Reynoso, y lo decía la fiscal Jenny Berenice Reynoso ratificando algo que nosotros hemos dicho en este programa muchísimas veces, muchísimas veces yo lo he dicho eso, lo he dicho en este programa, lo decía en mi programa que tenía en Super Canal Caribe, lo decía en mi programa con Mayra La Paz que tenía en Televisión Dominicana, lo he dicho a través del Canal 35 cuando trabajaba con mi padre Fermín Luna, lo he dicho a través de muchísimos otros medios, pero la mayoría hemos sido indiferentes ante ver cómo, y se ha hablado mucho, se habla mucho de los extraditados, hay mucha gente que se merece que lo extraditen, que son delincuentes y vienen a poner aquí por el suelo el nombre de sus países, pero también hay mucha gente que lo extraditan hasta por caballá, lo extraditan por inmigración, lo extraditan porque han participado en cosas indebidas, lo extraditan hasta, lo sacan aquí hasta por no mantener los hijos, por estar robando la huelfera y no manteniendo a los hijos, lo extraditan por violencia doméstica y siempre muchos de los crímenes se lo atribuyen a los deportados del exterior y yo he dicho sin tener que defender a esos deportados, no con la intención de defenderlos, sino que yo he dicho es como raro eso que dicen porque yo veo que si en los hechos, en la realidad, la mayoría de los crímenes hay más involucrados policías, miembros de las Fuerzas Armadas, en prácticamente la mayoría de asuntos de droga, de narcotráfico, en la mayoría de asuntos de secuestros, en la mayoría de problemas de sicariato, de matar gente por paga, yo veo que los casos que están saliendo hay militares envueltos, entonces ahora la fiscal del Distrito Nacional dice que tenemos que poner alerta que todas las fuerzas del Estado dominicano tienen que hacer algo más allá del trabajo del Ministerio Público que ella representa porque oigan bien dice la fiscal que 90% de los casos de criminalidad de narcotráfico de sicariato de secuestro en República Dominicana tienen la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ¿a dónde demonios vamos a llegar si lo que están llamados a proteger a la ciudadanía lo que están llamados a defender el orden de un país son los que están cometiendo crímenes son los que matan por paga son los que sirven para salvaguardar a los narcotraficantes son los que participan en el narcotráfico directa e indirectamente son los que cobran a los peajes a los puntos más de 50 mil puntos de droga en República Dominicana si la Dirección Nacional de Control de Drogas lo acaban ahora de sacar a todos los jefes presos porque estaban revendiendo quitando droga a los narcos para ellos mandarla a vender al mercado ahora lo está diciendo la fiscal la fiscal del Distrito Nacional de Santo Domingo Jenny Berenice Reynoso y sabe que han hecho indiferente la gente ve eso pasar indiferente porque de una manera u otra o no hemos querido hablar no hemos querido quejar como yo decía con los amigos garífunas que bueno que ellos lo hacen que ellos reclaman nosotros no hemos querido reclamar nosotros no estamos acostumbrando a eso no estamos acostumbrando a la corrupción política a los políticos no les importa eso por el contrario oigan cuando el río suena porque agua trae y han sonado los partidos de diferentes de diferentes colores a sonados de que reciben fondos del narcotráfico y ahí mismo ahora mismo estamos viendo como Quirino está cantando como un loro por esa boca de que hay mucha gente que le debe favores y el rumor público sabe que la protección que tenía Quirino y el rumor público sabe que a Quirino le dieron un rango de capitán primero de teniente y después de capitán y todo el mundo sabe que Quirino inclusive él dice que busquen los videos el día que estaban celebrando el triunfo de Donel Fernández en el 2004 a ver si él está abrazando y felicitando a Donel Fernández si o no la prensa estaba ahí pero que pasa la prensa no está hablando de nada porque está siendo indiferente porque hay intereses porque la prensa pone lo que los intereses especiales quieren que la prensa ponga la radio la televisión los medios de comunicación entonces nos estamos degenerando como nación si en el 90% de los crímenes de narcotráfico de los crímenes de sicariato dice la fiscal la representante del ministerio público dice que el 90% están participando miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional ¿a dónde vamos a llegar? ¿a dónde vamos a llegar como nación? entonces eso es algo que tenemos que poner y no solamente los dominicanos porque ese mismo tipo de conducta ocurre en muchísimos sitios y vamos allá aquí son diestros buscando los que cruzan la frontera pero yo me pregunto aparte de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que han cruzado la frontera en este país yo me pregunto siempre ¿cómo entran las toneladas de drogas a Estados Unidos por las fronteras sin que se den cuenta como se dan cuenta de los inmigrantes indocumentados? ¿cómo entran las toneladas de drogas a Estados Unidos para que se pueda vender droga en prácticamente todas las esquinas de los 50 estados de la unión americana de alguna manera entra alguna protección tiene que haber entonces ¿por qué los organismos de seguridad no se dan cuenta por donde entra la droga aquí? para que se pueda vender cocaína y heroína y marihuana en los 50 estados de Estados Unidos pero no nos preguntamos eso pero nadie profundiza en eso pero son muchas preguntas y en muchos de los países nuestros de Centroamérica de América Latina ¿cómo es que la bestia cruza con cientos y miles de personas arriba por todos esos países centroamericanos y nadie se da cuenta de que el tren que le llaman la bestia está tirando gente en esos rieles y hay un mercado que comercia con esa gente a través de ese tren y como ese tren entra aquí cargado de cientos de miles de personas pero somos indiferentes yo creo señores que la indiferencia como decían allá en el liceo la indiferencia es una vergüenza porque al final estamos siendo todos perjudicados nosotros nuestros pueblos nuestros hijos nuestras madres miren como la madre del pelotero Miguel Diloné la asesinaron para robarle pelotero que se ha dado por entero al arte de jugar el béisbol y los hijos malos de esta sociedad pagaron con acribillarle a la madre por dos o tres pesos ahí estamos llegando como sociedad ahí estamos llegando y nos vamos a degenerar y nos vamos a descomponer socialmente porque estamos siendo indiferentes a los políticos del PRD a los políticos del Partido Reformista a los políticos del PLD no le llama la atención que un policía gane alrededor de 5 mil pesos dominicano no le llama la atención entonces lo están empujando a la criminalidad y ahí me gustaría hay una una funcionaria diplomática de República Dominicana que me dijo los otros días en público en Facebook Carlos tú no te sientes orgulloso de tu país porque tú dices las cosas negativas y eso que es hay que estar orgulloso de eso hay que callarlo hay que esconder la cara como el avetruz en un hoyo para no mirar todas esas barbaridades que están pasando en nuestro país eso es destacar las cosas negativas entonces yo tengo que decir que no que somos un paraíso entonces yo tengo que hacerle el dúo a Danilo Medina a Leonel Fernández al PLD de que República Dominicana es un Nueva York chiquito de que República Dominicana es la vitrina del Caribe de que República Dominicana estamos luchando estamos mejorando es el país con más alto crecimiento en toda América Latina y en parte del mundo uno de los pocos países que está creciendo hasta más que Estados Unidos país que se da el lujo de decir que tiene un presidente porque todos los medios de comunicación manipulan que tiene un presidente que tiene una aprobación y un apoyo de más del 80% sin embargo del gobierno de Hipólito Mejía del gobierno de Leonel Fernández al gobierno de Danilo Medina nada ha cambiado la criminalidad sigue siendo la misma la crisis eléctrica sigue siendo la misma el sicariato está peor está llegando hasta ello ahora mire un viceministro acaba de ser acribillado a balazo en su misma casa un viceministro del gobierno ya la violencia en el Nueva York chiquito la violencia está llegando en las narices un viceministro con su hijo que luego se murió ahora en esta semana estuvo grave estuvo en coma ahora murió el viceministro murió el hijo del viceministro del estado del gobierno dominicano en su propia nariz está llegando ese paraíso de crecimiento económico pero siguen siendo indiferentes ellos siguen siendo indiferentes los dominicanos todos ya dan unas encuestas por ahí maquilladas que el hombre tiene más del 80% entonces si esa encuesta es verdad si esa encuesta es verdad déjenme decirle algo a ustedes si la encuesta de que Danilo Medina tiene más del 80% y que la mayoría del pueblo dominicano quiere la reelección entonces estamos haciendo indiferentes estamos haciendo hasta irresponsables ante la patria porque Balaguer se cansó de decir que la constitución era un pedazo de papel entonces con este tipo de actitud estamos demostrando que parece que es verdad que la constitución es un pedazo de papel porque si en el 2010 oiga el 26 de enero del 2010 el partido de la liberación dominicana y Miguel Vargas Maldonado hicieron una constitución como le dio la gana y tanto el presidente del senado de entonces Pared Pérez como Leonel Fernández como los danilistas como los leonelistas dijeron que estaban haciendo ya una constitución que iba a durar por años porque era la constitución más moderna de toda América Latina que era la constitución que estaba más al nivel de los tiempos que estaba una constitución a la medida del tiempo que estamos viviendo la más moderna de toda América Latina decían ellos ¿verdad? en el 26 de enero del 2010 la pusieron en ejecución la proclamaron y ya en el 2015 esos mismos peledeístas que hicieron una constitución a su antojo que quitaron los dos periodos habían dos periodos de gobierno y nunca jamás y lo quitaron y cuando lo habían puesto decían que no para ser como Estados Unidos dos periodos pero después dijeron no es uno solo y que vuelva cuantas veces quiera porque ahí le convenía a Leonel Fernández quitarla la quitó ahora la constitución moderna la constitución avanzada parece que ya no no es así ahora la quieren cambiar otra vez para poner la reelección para elegir a Daniel Medina entonces si esas encuestas son verdad si es verdad que es el pueblo dominicano que está pidiendo la reelección y que cambien la constitución o es verdad que es un pedazo de papel o esos políticos mequetrefes de los tres partidos que hicieron esa constitución son una veleta sin rumbo que no saben lo que quieren que no saben para donde van señores vamos a dejar de ser indiferentes mire lo que está pasando con el desfile nacional dominicano yo no quiero irme porque estaba esperando a Luis Tejada que ha sido nombrado según un informe de prensa que ellos mismos enviaron un recién formado comité permanente del desfile dominicano en esta ciudad de Nueva York como yo había dicho aquí el rumor público dice que hay una investigación en la fiscalía que removió a Nelson Peña de la presidencia del desfile el mismo rumor público dice que lo han condenado a trabajo comunitario el mismo rumor público dice que no se puede acercar ni siquiera a mil pies de donde esté el desfile dominicano ese mismo rumor y esta nota de prensa que yo he recibido del recién formado comité permanente del desfile dominicano de Luis Tejada dice que ellos han nombrado un desfile y yo lo había invitado a Luis para que viniera aquí a hablar con nosotros para que nos explicara porque ni la fiscalía ha hecho un anuncio público todavía Nelson Peña someramente habló a la prensa asociada pero tampoco ha habido un comunicado público de que ocurrió lo que sí es que yo he sido un crítico de la manera como se manejaba ese desfile y de la manera que se manejan todos los desfiles que son empresas privadas de la gente que organizan esos desfiles y por eso yo quería preguntar y le llamo a ustedes para que no seamos indiferentes para ver cómo se va cómo se está eligiendo la directiva de este nuevo desfile cómo se va quiénes van a integrar el desfile cuáles son las condiciones cuáles son las reglas quiénes eligen qué hacen con los fondos una organización sin fines de lucro qué hace con los fondos que reciben cómo van a promover los valores culturales y los símbolos patrios de la República Dominicana qué beneficio vamos a tener nosotros y nuestros hijos del desfile dominicano qué vamos a aprender del desfile dominicano que no se va a ver un montón de gente con plátano en la mano como si los dominicanos solamente fuéramos como plátano yo he ido a dos desfiles en mi vida porque desde siempre he estado en contra de la manera como se ha dirigido eso a dos desfiles y he ido a dos desfiles porque las dos organizaciones de comunicación me han mandado a reportar trabajaba en un programa en un canal y me mandaron tienen que ir a reportar y tengo que obedecer y la segunda vez la otra organización que yo trabajaba el otro canal me mandó la única dos veces que he ido pero yo de modo propio de voluntad propia nunca he ido a un desfile porque no estoy de acuerdo de la manera que han sido los desfiles y son cómplices de esa barbaridad los políticos electos aquí en Estados Unidos son cómplices las corporaciones son cómplices los gobiernos dominicanos los consulados las embajadas porque ellos le dan fondo a esta gente ellos dejan que negocien y que comercien con los símbolos patios de la república dominicana que pena que pena que no pudo venir Luis Tejada para que nos explicara que es lo que están planeando que es lo que está planeando la fiscalía quienes van a integrar el nuevo desfile nacional puertorriqueño quienes van a encargarse de defender de levantar el nombre de la república dominicana que bien ha quedado que bien se fue por allá el celular que bien ha quedado por el suelo como la manera que se han conducido los desfiles dominicanos en cualquier parte llámese Nueva York llámese el Bronx llámese Queens llámese Brooklyn llámese New Jersey llámese Patterson llámese Union City llámese Boston donde quiera porque en todos los lugares funciona igualito un grupito de gente que saben que eso deja dinero y negocian con el nombre de la república dominicana y negocian con el nombre de los símbolos patrios de la república dominicana y eso no puede ser vamos a dejar de ser indiferentes señores vamos a preguntar vamos a demandar vamos a protestar antes de que sea tarde y no sea que con el desfile dominicano pasemos de Guatemala para Guatepeor por no preguntar por no envolvernos por no dejar de ser indiferentes yo solamente me resta señores decirle a ustedes que muchas gracias muchas gracias porque están ahí muchas gracias porque participan muchas gracias porque me escuchan aunque a veces no llaman pero si me lo dicen en la calle MNN hace posible esto Senaida Mendes directora ejecutiva Dulce Mateo coproductora y yo soy Carlos Cabrera hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana y yo soy Carlos Cabrera